de los caballos este lo andas avanzando? este lo están haciendo en la rivienda compadre lo están trabajando para las caramuzas, Rivienda Charra, tiene 5 meses de trabajo esta bien, se miran muy bonitos, es de buena clase, si cuarto de milla limpio esta bonito ya, como se llama? el durazno, bueno hasta el color tiene el durazno, se mira muy bonito esta buena clase, también corren para las carreras o no? no, esto no es para viendas charras para viendas charras, para las caramuzas y esas cosas, 3 años y medio 3 años y medio, esta bonito ya, si esta perfecto, esta bonito